Profundizar la división del país para ganar las elecciones locales parece ser el objetivo del presidente Iván Duque. Lo triste es que esa estrategia le funcionará tanto a él como a su partido por una razón natural, donde el odio se estimula, validar la traición y el engaño es pan comido. La jugada funciona para sus intereses, traicionan la confianza de unos, dejan contentos a otros pero logra el objetivo superior. Para el actual presidente y su partido la apuesta es ganar las elecciones de octubre y no es cosa menor. Una victoria electoral en octubre al presidente y al partido de gobierno les puede significar continuidad en el periodo 2022 a 2026. En eso están pensando. Esa es su apuesta de fondo. El problema es que de paso se llevan asuntos importantes. Antes que nada, Duque arrastra por el suelo la poco existente credibilidad ciudadana en el Estado dentro del país. Al tiempo que crea dudas enormes en lo internacional sobre nuestra seriedad y rigor, deja sin duda alguna cerrada una negociación con el ELN. Queda así abortada la posibilidad de una paz completa dejando abierto el escenario a un ciclo de violencia o de confrontación que no sabemos cuántos muertos más ha de durar. Surge una pregunta. Continuarán los antiguos miembros de las FARC-EP asistiendo a las instancias que se han creado como arquitectura para el cumplimiento del acuerdo. Declararán haber sido traicionados ante la comunidad internacional y dejarán al gobierno hablando solo. Ese escenario es probable y seguramente alegrará a algunos en el gobierno y su partido, pero complicaría más el ambiente en el país. Ahora bien, si acumulamos hechos, objeciones a la ley estatutaria de la JEP, solicitud de flexibilización sobre la aspersión aérea con glifosato, incumplimiento a los cultivadores de coca que firmaron la decisión de erradicar voluntariamente, desconfianza de muchos excombatientes que son parte de la masa que pregunta al aire qué va a ocurrir con su futuro, el escenario será tragedia en el país, aunque en octubre haya victoria electoral para el gobierno. Para los votantes del Centro Democrático, la venganza por la traición, que es como consideran lo acordado con las FARC, quedará consumada. Poco importan los líderes sociales asesinados o los 200 ex-miembros de las FARC acribillados luego de la firma y los incumplimientos a lo convenido. En fin de cuentas, se trata de agitar al uribismo y el odio con la idea del señor de Invercolsa, Fernando Londoño Hoyos, destruir ese maldito papel que llaman el Acuerdo de Paz, sostienen Duque y el aspirante a suceder lo fiscal general de la nación que lo hecho busca conseguir la unidad del país, que estamos a sólo seis articulitos de lograrlo, y es probable que lo logren, para ellos, la unidad de la élite en el poder, la saliente y la entrante es la unidad de lo que ellos consideran, la nación, su nación. Nadie. Más. Lo afirmado es un sofisma. Es probable que Duque y sus aliados consigan que César Gaviria, hoy indignado, después de las elecciones de octubre como hizo en la segunda vuelta presidencial llegue a doblegarse ante Uribe y su presidente. Es factible que luego de octubre, Fajardo, algunos y algunas verdes digan que radicales y extremistas no quieren la unidad del país pero que el verdadero centro trabaja por ella, enfocado sin mirar los lados, y con sus acostumbrados cambios de forma, avalen las objeciones a la JEP, reforzando los odios y la exclusión contra lo que no se doblegue al centro democrático y su poder. Algunos dirán que es buena la venganza contra la izquierda y en especial contra las FARC y los que gobernaron con Santos a quienes promocionan y ven como responsables de todas las desgracias nacionales incluido el narcotráfico. Es previsible que su estrategia funcione y veamos prolongarse al uribismo por uno o dos periodos presidenciales acompañados de conservadores, liberales y algunos exverdes que buscan ser gobierno con la bandera simplista de que los buenos somos más. Mientras tanto, el país real, no el país político, continuará en su desgracia de saberse huérfano de estado, atrapado en las violencias y el atraso de su cotidiano allá en Arauca, Catatumbo, Chocó, Putumayo, Nariño, Guaviare entre otros. Esto se puso maluco, pero como se canta por algunas zonas del campo colombiano lo que dicen las hermanitas. Calle, maluco también es bueno ver, arroba alvarojimenezmiallimillan arroba gmail.com.